Kia Sportage 2014 4x2, automática diésel, con 78.400 kilómetros, disponible en 54 millones de pesos. Negros con exploradoras, con movilidad en tela, caja automática, unos de lujo. Occidente estado, cuatro hilos eléctricos, bloqueo central. Este es el modelo 2014, diésel, 4x2, 54 millones de pesos. ¿Y ahora ahí? ¿Qué es lo que? Conseguimos el jefe con la decisión. Gracias. 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 Gracias.